Y esto es pura maldad, hacer daño por diversión. Mirá lo que hacen estos jóvenes en Sarandí. Van caminando, ahí con su bicicleta agarra una piedra y va rayando todos los autos que están estacionados. Esto quedó registrado por las cámaras de seguridad, que a simple vista lo que muestran es a dos jóvenes que van caminando llevando una bicicleta. Sin embargo, cuando lo ves con atención, se puede observar que lo que va haciendo uno de ellos, en realidad los dos, porque el primero ya tenía algo en la mano y comienza a rayar los autos, es ir rayando. Mirá, fíjate de qué manera van rayando los autos que estaban ahí estacionados. El daño porque sí.